Aquí estamos en un nuevo vídeo de Amonj De Amonj Vaya, no voy a tener tanta suerte como ayer ¿Ya está? ¿Ha muerto alguien? Ah, sí ¿Ya han ido a reportar rápidamente? O sea, a reportar A dar el botón de alarma A ver Voy a votar a... Al mismo que ha hecho la reportación A ver, si llegamos A un like En... ¿En cuánto? No, a... A tres likes En menos de 24 horas A la... Bueno, no Un like en menos de una hora Y... Eh... Y subo un vídeo de... Forza O como diría Siri Forza Aquí se está subiendo el vídeo de... El vídeo de Risa Eh... Hola Venga ¡Ay! Victoria ya Play-in No, no hacer caso al anuncio Exit Click Entra No me ha gustado ningún color A ver Hay que ir Rápido F en el chat Hay que callarse La gordo No me toca nunca El impostor O2 Limpiar el filtro Aquí en O2 Limpiamos el filtro ¿Por qué? Sospecho mucho De... El... El que reporta Siempre ¿Por qué? Ya le voy a... Tá bom Esquipeado Me he mostrado Tarea completada Estoraje Tarea белé Tarea Tarea ¡Ostras! ¡El diamante! ¡Bum! Hmm... ¡Han votado! Eh... Voy a votar siempre a ese, al que... o sea, al que reporte. Si reporto yo, a mí no me voy a votar, claro. Venga, saluditos. ¿Votáis? Venga, saluditos. ¿Votáis? No me voy a votar. Da hielo. Lo haya sido yectado. Bueno, yo me voy a administración. No me voy a votar siempre. No me voy a votar siempre, pero ya no me voy a votar siempre. Si, aquí se va a votar siempre, quiero ser... A ver, ¿qué veo? Porque no vean a mi actuar de esta... A ver. No, no. Pero no se vea... No, o sea, ya está. Lo he hecho de esta... No, no, no. No, no, no. El, no... No, no. No, no, no. Lo he hecho de que no, no, no... Yo he hecho de que qué... No, no lo he hecho de que no. ¡Por fin! ¡El oxígeno, el oxígeno, el oxígeno! ¡No llego al oxígeno! ¡Ahora! ¡Tres nueve! ¡Fu! ¡Menos mal que han reportado! ¡Fu! 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 Venga, saludos. Venga. Se acaba de subir el vídeo de risa al canal, ahora mismo, cuando estoy grabando esto, se ha subido. Nadie ha sido doyectado. ¿Dónde está el Weapons? Voy a cerrar este vídeo con esta partida. ¿Dónde está el Weapons? Nadie ha sido doyectado. ¿Dónde está lo de Weapons? Ya sé quién es el importor. ¿Dónde está lo de Weapons? ¡Corre, corre! Nos vamos al carajo, nos vamos al carajo, nos mata el impostor, nos mata el impostor, nos mata el impostor, nos mata el impostor, no, nos mata el impostor. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, así que hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!